Bueno, tengan muy buenos días. Sé que estamos un tanto temprano, pero día sábado, día de aprendizaje, un día bastante importante para mejorar nuestras habilidades dentro de lo que es el ámbito educativo. Gracias por la invitación a este Microsoft 365 EduSaturday. Gracias a los auspiciadores de este webinar. Sin ellos no sería posible. Bueno, en esta mañana, quien les habla, soy Lenin Senas Vásquez desde Perú. Soy ingeniero de sistemas computacionales. Soy Scrum Master. Soy CTO y founder de este startup A-Brains. Me desempeño también como docente de educación superior en una universidad acá en Perú y en dos institutos de educación superior. Tengo cuatro años de experiencia en el desarrollo de chatbots. Más de nueve años en experiencia en desarrollo de diferentes aplicaciones. Soy fundador de la comunidad MyBotsLatan, que se enfoca en desarrollar chatbots a nivel Latinoamérica, junto a profesionales de Colombia, México y otros países de la región. Desde el año 2019, como pueden ver ahí en la foto, me desempeño como speaker en diferentes charlas, en ese entonces en la presencialidad en Microsoft Perú y actualmente de manera virtual he podido estar presente en varios países a nivel lata. Tengo un emprendimiento también que se llama ADI Perú, que está enfocado a la que es tecnología de inteligencia artificial, tecnologías emergentes a través de un chatbot. Y bueno, en esta ocasión estoy aquí para hablarles un poco de lo que es Microsoft Planner y cómo me ha servido a mí como profesor dentro del ámbito educativo. Dentro de mis hobbies está el hacer deporte, el manejar bicicleta y el de conversar sobre tecnologías emergentes. Entonces, el tema de hoy día nos va a permitir aprender cómo organizar un equipo de trabajo con tus estudiantes de una forma simple y visual. Les voy a compartir una experiencia propia, ¿no? Llevada en clase, les voy a mostrar algunos ejemplos en los cuales he podido trabajar con los chicos y más de uno por ahí seguro como docente se puede haber percatado que en este entorno virtual probablemente el número de estudiantes en ambiente virtual haya aumentado. Entonces, uno de los grandes retos es formar los equipos dentro de estas aulas virtuales. He tenido alumnos tanto de los últimos ciclos que ya están por egresar como alumnos que recién inician su vida académica profesional. Entonces, cuando no se conocen en un modo virtual es un tanto retador, ¿no? Hay muchas tecnologías de las cuales hablaremos ya en otra oportunidad como FLICRIP que permite que se conecten entre estos estudiantes y se puedan conocer de manera síncrona. Y en el caso de los que ya están por egresar, bueno, ya se conocen y es más fácil la forma de conformar sus equipos. Lo que siempre es importante que hay que recalcar antes de formar un equipo es decirle a nuestros alumnos que debe existir una comunicación constante entre ellos. Hay diferentes medios, hay canales de mensajería, hay el correo electrónico, está la plataforma de la universidad para que puedan contactarse. Eso va a evitar que estos chicos no pierdan el interés en hacer el trabajo. Y lo más importante dentro de una clase es que el aprendizaje que nosotros podamos dar esté centrado en el estudiante. Un aprendizaje significativo que pueda desarrollar competencias y para eso nos vamos a trabajar con herramientas digitales. La conformación de equipos ha sido un tanto retador y la asignación de tareas mayor aún dependiendo de la plataforma que los diferentes docentes puedan usar. Aquí les traigo una alternativa que es Microsoft Planner que se integra fácilmente con Microsoft 365 y voy a tratar de explicarles todas las funcionalidades que he podido encontrar hasta ahora y las que me han sido bastante útil. Entonces vamos a la presentación. Dentro de la agenda para el día de hoy tenemos, vamos a hablar un poco de lo que es la creación de un plan de trabajo, la creación, configuración y distribución de tareas y la gestión de planes. Como pueden observar aquí en la imagen vemos ciertas actividades de forma gradual que están asignadas a diferentes personas en un determinado momento para que éstas las puedan cumplir. Entonces, qué tan bueno sería que nuestros estudiantes puedas enseñarle a usar esta herramienta para que ellos trabajen con sus equipos dentro de los proyectos que tú les puedas asignar. Que puedan crear un plan de trabajo, Microsoft 365 nos trae esta herramienta que es Microsoft Planner que fácilmente se integra con Microsoft Teams, nos trae una herramienta para gestionar planes de trabajo y proyectos y lo más importante es que no vas a salir del foco educativo. Si en caso tú ya vienes usando la suite de Microsoft 365 dentro de tu institución, no sales del foco académico, no les pides una cuenta de correo de otra plataforma, solamente con la cuenta de la institución van a poder trabajar con Microsoft Planner. Lo he probado con licencias Microsoft 365 A1 y Microsoft 365 A3, tanto en la universidad como en el Instituto de Educación Superior. La creación, configuración y distribución de tareas también es bastante importante. Es el corazón de Planner. Darle un correcto diseño, configuración y un seguimiento va a depender la eficacia del trabajo en equipo que puedan tener tus estudiantes. Ya en la parte de la demostración vamos a ver a mayor detalle. Y toda herramienta siempre se hace útil cuando te presenta un dashboard. En lo que es la gestión de planes, en esta herramienta nos va a permitir optimizar el tiempo porque vas a poderle hacer un seguimiento adecuado a todos tus estudiantes de las tareas que han sido asignadas y cómo ellos han venido trabajando en el transcurrir de todo el ciclo. Vas a poder tomar decisiones, vas a poder identificar tal vez qué estudiante no está cumpliendo con sus actividades y de esa manera poder conversar con el equipo y verificar qué es lo que está pasando. En la coyuntura en la que estamos me ha pasado de que muchas veces dentro de los equipos hay alguno que otro estudiante que se ausenta y no es porque no quiere avanzar con el equipo, sino es porque tuvo un familiar que se puso mal, ha tenido alguna dificultad con el trabajo. Recordemos que ahora el trabajo virtual se ha tornado un 24-7 y muchas veces se toman más horas y a veces dejan de participar en los equipos de trabajo y eso es una preocupación para el equipo que al final tiene que suplir esa ausencia de su compañero al momento de trabajar en equipo. Para el ejemplo que les voy a mostrar ahora son equipos de 5, lo recomendable en mi caso siempre creo los equipos de 5 integrantes. ¿Por qué? Para que puedan tener capacidad de decisión. Si creas de 4 y tienen que tomar una decisión probablemente se encuentren divididos si es que en caso esta decisión que vayan a tomar esté de 2 a 2. Entonces la recomendación podría ser que conforme es un equipo de 5 y que les pueda distribuir los roles. Entonces ahora sí vamos a nuestra demostración, para ello he preparado una pequeña dinámica donde voy a tratar de explicarles la parte más esencial. Aquí tenemos lo que es Microsoft Planner, este es el portal que ya he ingresado y aquí vamos a compartir, vamos a cambiar acá. Muy bien, ahora sí. Listo, continuamos. Ok. Muy bien. Ok, aquí estoy otra vez. He cambiado mi cámara para poder no perder la vista con ustedes. Entonces, continuamos aquí, ¿no? Aquí tenemos la aplicación de Microsoft Planner, tenemos una opción que nos da para poder bajar la aplicación para el celular, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es crear un plan, ¿no? Vamos a hacer dos tipos. Primero vamos a crear un plan desde cero, desde el mismo Microsoft Planner y el otro vamos a importar todos los integrantes de Microsoft Team de un grupo previamente creado en donde vamos a hacer nuestro ejemplo. Entonces, aquí lo primero que hacemos es crear un plan, como ya les comentaba, tenemos dos tipos de planes, ¿no? Podemos crear un plan de manera pública para que cualquier miembro se pueda agregar al equipo y también podemos crear un plan privado donde solamente los miembros de la organización se van a poder conectar. En este caso vamos a crear un plan privado, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a crear de manera privada y le damos crear, ¿no? Ahí se va a crear un plan con todas las opciones, ¿no? De manera limpia donde vamos a poder agregar a los participantes. Acá en la parte izquierda, ¿no? Van a poder gestionar todos los planes que ya tengan previamente creados. Van a poder ir a un hub de planner donde van a ver todos sus planners sincronizados. Van a ver las tareas que le han sido asignadas. En este panel principal es donde ustedes van a ir agregando sus tareas, sus actividades, los contenidos. Aquí en la parte superior en el menú tenemos el panel, tenemos la parte gráfica, ¿no? Para hacer el seguimiento a este plan. También se puede integrar con el correo electrónico y aquí lo podríamos aplicar en la parte de programación. Aquí tenemos algunas opciones avanzadas que vamos a ver qué tan útiles pueden ser. Y aquí en los miembros del equipo podemos agregar a más miembros, ¿no? En este caso aún no tengo ningún miembro porque este equipo ha sido creado de cero. Entonces vamos a crear un nuevo plan y vamos a importar de uno, de un grupo de Microsoft 365 en lo que es Teams. Y para ello vamos a crear nuestra actividad que va a ser fase de diseño de producto, ¿no? ¿Qué tan importante es el diseñar un producto? Vamos a colocar, añadir grupo existente. Seleccionamos aquí lo que es Microsoft Teams Expert Education, ¿no? Y le damos crear plan. Una vez que hemos creado este plan, ¿no? Automáticamente ya me ha agregado a los miembros, ¿no? Que en este caso tenemos cinco miembros de este grupo de Microsoft Teams. Vamos aquí a Microsoft Teams y vamos a apreciar que este grupo ya estuvo previamente creado, ¿no? Y los integrantes también están aquí, ¿no? Ahí está cargando todavía nuestro Microsoft Teams. Vamos a esperar, ¿no? Aquí ya está el equipo, ¿no? Aquí están todos los integrantes que han sido agregados previamente, ¿no? Entonces, lo único que he hecho es llamar de Microsoft Teams, ¿no? Entonces, si ustedes en el ámbito educativo ya trabajan con Microsoft Teams, aquí podrían crear los equipos de trabajo y luego importarlos en su plan. Ok, entonces aquí ya tengo las personas para poder asignar y aquí existen los depósitos, ¿no? Aquí lo primero que vamos a agregar son los depósitos. Si trabajamos con metodologías ágiles como Scrum, ¿no? Podemos crear de repente un Spring. En este caso solamente voy a crear grupos de tareas, ¿no? Vamos a agregar acá a una tarea que se va a llamar Ideación, que es para la fase de diseño de productos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es la parte de Ideación. Luego vamos a agregar la fase de diseño, ¿no? Que es lo siguiente, más importante. Y finalmente vamos a agregar la fase de Implementación. Ok, entonces agregamos acá la fase de Implementación. Y ya tenemos tres contenedores que van a poder agrupar todas nuestras tareas, ¿no? En el caso de Ideación, vamos a agregar una primera tarea que le vamos a poner Identificar el usuario objetivo, ¿no? Agregamos la tarea y una vez que hemos agregado la tarea la podemos editar, ¿no? En este caso vamos a asignarlo, por ejemplo, a este usuario, ¿no? Ahí ya le acabo de asignar esta tarea. Esto está dentro del depósito de Ideación. Su progreso, vamos a ponerle que ya está en curso. Su prioridad, puedes clasificar acá la prioridad entre Urgente, Importante, Media y Baja. Vamos a ponerle Importante. Fecha de Inicio empieza hoy día y debe terminar el día lunes. Ok, aquí puedes poner algunas notas, ¿no? Notas de prueba. También lo que puedes aplicar es una lista de comprobación, ¿no? En caso de esta tarea se divida en subtareas, vamos a ponerle acá, vamos a identificar al usuario objetivo. Aquí vamos a ponerle qué es lo que deseamos identificar de este usuario, que van a ser necesidades y van a ser también las motivaciones, ¿no? Ahí escribimos motivaciones. Luego también puedes añadir datos adjuntos, miren, y aquí si deseas puedes poner de manera visual esta lista de comprobación. Vamos a agregar aquí algunos datos adjuntos. Para ello vamos a ir acá a algunos archivos que ya hemos creado previamente, ¿no? Vamos acá, seleccionamos e ingresamos aquí. Ok, por ejemplo, les has dejado una tarea, ¿no? Entonces vamos a añadir un Word, ¿ok? Ahí me dice que el archivo está vacío. Ahora vamos a seleccionar otro archivo. En este caso seleccionamos este bloc de notas, por ejemplo, que ya tiene notas, ¿no? Como el archivo está vacío, probablemente ha identificado que no hay información, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es agregarle un poco de información a este archivo en Word para que pueda ser importado. Vamos a agregarle acá. Ahí está. Guardamos. Y ahora sí vamos a poder agregar esta tarea. Entonces seleccionamos aquí tarea número 1 y ahí se ha importado, ¿no? Una tarea en Word. Lo mismo puedes hacer con un PowerPoint, con un Excel o con un cipiado. Y aquí un dato muy importante. En base a los contenidos que ustedes vayan agregando, van a poder acá seleccionar cuál es el que desean mostrar en tarjeta, ¿no? Deseo mostrar la lista de comprobación. Entonces se va a ver la lista de comprobación. Deseo mostrar el Word, ¿no? Entonces ahí se va a mostrar el Word. Va a depender de lo que ustedes deseen mostrar. También pueden agregar como datos adjuntos, por ejemplo, una imagen, ¿no? En este caso vamos a agregar esta imagen de Planner. Ahí está la imagen. Y aquí le vamos a decir qué deseo que se muestre en la tarjeta, ¿no? Y ahí se va a mostrar en la tarjeta de manera más interactiva, ¿no? Aquí puedes hacer algún comentario, ¿no? Y lo más interesante es que, por ejemplo, cada vez que vas asignando a un integrante, esto va a llegar al correo electrónico, ¿no? En este caso vamos a ir acá al correo electrónico, ¿no? Aquí debería haber aparecido. O vamos a hacer un comentario, ¿no? Aquí, por ejemplo, Hola, ¿cómo estás? ¿No? Hacemos un comentario. Le damos Enviar, ¿no? Y una vez que ustedes hagan esto, automáticamente debería aparecerles un aviso, ¿no? Así como, por ejemplo, aquí, ¿no? Que se te ha agregado a este equipo o que se ha hecho alguna notificación. Eso es lo bastante importante que está conectado con tu correo electrónico, ¿no? Entonces, ahí te van a llegar anuncios de todas las actividades que tú vayas haciendo en Planner. También se integra con ToDo, que es otra aplicación bastante buena donde puedes gestionar tus tareas, ¿no? Esto sería, en forma general, lo que es asignar una tarea. Vamos a continuar acá. Vamos a agregar en la fase de diseño. Por ejemplo, lo que es elaborar el prototipo, ¿no? Ahí está. Vamos a asignarle. Aquí mismo lo puedes asignar, ¿no? Sin necesidad de abrir. Seleccionamos acá a otro integrante del equipo. Luego, también vamos a tener que validar el equipo, ¿no? Agregamos acá validar el equipo y lo asignamos acá a un tercer integrante, ¿no? Ahí, como pueden ver, ustedes pueden asignar a más de un integrante a cada tarea, ¿ok? Aquí si desean asignarle a otro, ¿no? Podría asignarme yo mismo. O aquí también lo puedo asignar de manera visual, ¿no? Ahí está. Y de esa manera vas creando las actividades. Y aquí en implementación vamos a agregar ya la parte de implementación que podría ser codificar el producto, ¿no? O probar un prototipo. Aquí está. Bien. Ahí tenemos ya creado todas nuestras fases, ¿no? Para el diseño de productos. Le hemos clasificado en ideación, diseño e implementación. Aquí vamos a asignar algunos, ¿no? Aquí para hacerlo un poco más gráfico, por ejemplo, a este usuario le vamos a poner que su tarea ya venció, ¿no? Para ver qué es lo que pasa. Aquí le vamos a poner que ya venció, pero que estuvo en curso, ¿no? Y la prioridad era urgente, ¿no? Vamos a ver qué pasó. Miren, aquí me aparece un anuncio que me indica que esta tarea ya caducó, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner que esta tarea todavía está aún no iniciada, que es importante. Y aquí lo vamos a dejar sin asignar, ¿no? Para que ustedes puedan ver qué es lo que pasa con las tareas que tú puedes crear y te olvidaste por ahí de asignarle algún integrante de tu equipo, ¿no? Aquí lo dejamos. Esta es una vista, ¿no? También tienes la vista de gráficos y la vista de programación. Una vez que ya has creado tus avances o tus fases, también otro dato muy importante es que puedes agregar un ícono, ¿no? A la descripción. ¿Cómo agregas un ícono? Antes había una opción acá. Ahora está inhabilitado. Presionas Windows más punto y ahí te aparece para que puedas ingresar uno de los íconos que están acá, ¿no? En este caso vamos a agregar este ícono. Y ahí está. Y presionamos Enter y ya está. Aquí también agregamos otro ícono en la parte inicial, presionando Windows punto. Y aquí vamos a poner lo que está sorprendido, ¿no? La parte de la hora del prototipo. Y acá en la última etapa, en lo que es probar el prototipo, vamos acá a añadir otro ícono para que se vea más visual, ¿no? Aquí vamos a ponerle un check, ¿no? Que ya se ha implementado. Ahí tenemos las tres fases, ¿ok? Una vez que han agregado todo esto, puedes acá hacer ciertos filtros. Acá puedes agrupar por el depósito, que es lo que está de manera predeterminada. También puedes agrupar por las tareas asignadas, ¿no? Por ejemplo, aquí este integrante no tiene ninguna tarea asignada, ¿no? De aquí tiene estas tareas y este integrante tiene esta tarea, ¿no? Agrupar por asignado. Y aquí también tenemos una tarea que no ha sido asignada, ¿no? Si has creado muchas tareas y de repente te complicas para poder gestionar tu trabajo o el trabajo de los chicos, entonces aquí podrías validar quién no tiene ninguna tarea asignada. Luego también puedes agruparlo por progreso, ¿no? Esto de acá es como una plantilla Kanban, ¿no? Donde puedes identificar rápidamente qué tareas no han sido iniciadas, qué tareas están en curso y qué tareas ya han sido completadas. Si deseas completar una tarea, ¿no? Puedes seleccionar aquí y de manera automática pasa a ser completado. O también puedes arrastrarlo, ¿no? Por ejemplo, puedes arrastrarlo aquí o reviso aquí o si no lo puedo poner aquí, que ha sido completado, ¿no? Luego también tenemos por fecha de vencimiento, ¿no? Aquí vas a poder visualizar las tareas que ya vencieron con retraso. Vas a poder visualizar las tareas que vienen en la semana próxima y las tareas que no han tenido aún fecha, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ponerle una fecha para hacerlo un poco más gráfico. Ahí está. Y de esa manera vas a agrupar por fechas. También puedes agrupar por etiquetas, ¿no? Para agrupar por etiquetas vamos a ir a depósito. Vamos a ir acá y aquí le puedes añadir una etiqueta, ¿no? Esta etiqueta te puede permitir identificar, por ejemplo, los roles, ¿no? De cada equipo, qué van a hacer dentro de la tarea o alguna nota puntual o algún tag que tú desees incluir en las tareas que puedan considerar tus alumnos, ¿no? De repente ellos están trabajando un proyecto por roles, ¿no? Y con cada etiqueta van a poder identificarse entre sí. Vamos a agregarle acá, por ejemplo, una etiqueta de color amarillo, ¿no? Estas etiquetas. Y aquí vamos a agregarle otra etiqueta, ¿no? De color rojo. Aquí también podríamos agregar una etiqueta de color gris. Y entonces también aquí podría agrupar por etiquetas, ¿no? Y en la parte superior me va a salir el nombre de la etiqueta. También las etiquetas son editables, ¿no? Aquí tú puedes modificar el nombre de las etiquetas. Supongamos que estás desarrollando una actividad para tus alumnos durante todo el semestre, entonces podrías enfocar que estas actividades de repente van a ser para la evaluación número 1, ¿ok? Aquí podemos poner evaluación 1, ¿ok? Esta siguiente etiqueta podría ser para la evaluación 2 y la última etiqueta podría ser la evaluación final, ¿no? De esa manera puedes agruparlo, ¿ok? Entonces tienes varias opciones. Es la funcionalidad de etiquetas dependiendo de la prioridad que tú le quieras establecer, ¿no? Otra forma de agrupar es el tema de la prioridad. Hay tareas que son urgentes, importantes, medias o bajas. Entonces esto sería la fase de filtros, ¿no? También tenemos acá, podemos visualizar los integrantes. Si deseamos quitarlo, lo puedes quitar de acá fácilmente. Y lo más importante que habíamos visto ya en la presentación anterior era el tema de la parte gráfica, ¿no? ¿Cómo me ayuda Planner para tomar decisiones? Entonces voy a la parte gráfica y aquí podemos observar que tenemos de manera gráfica, ¿no? Un dashboard donde puedes ver el estado de las tareas, cuántas tareas no han sido iniciadas, cuántas están en curso, cuántas se han retrasado, cuántas están completadas. Aquí puedes ver por el contenedor que tú has creado, ¿no? En este caso son las fases, ¿no? Tenemos acá una tarea en ideación completada. Tenemos una tarea no iniciada en la fase de diseño y en implementación tenemos dos tareas, una con retraso y una no iniciada. En la prioridad también podemos clasificar nuestras tareas. Y aquí en la parte inferior, algo bastante importante es el seguimiento que les puede dar a los miembros de este equipo, ¿no? Aquí puedes ver cada miembro de equipo, qué tareas ha tenido asignadas y cuántas han sido completadas o están con retraso, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo identificar que este estudiante está retrasado, ¿ok? Ha sido retrasado con su tarea. Y aquí en la parte derecha tengo una vista general de todas las tareas. Aquí me acaba de llegar, por ejemplo, un correo, ¿no? Como les comentaba, de los anuncios, ¿no? Aquí me dice que me han unido a un plan privado, ¿no? A un grupo privado. Eso es lo que había hecho hace un momento. ¿Ok? Entonces, en la parte de la programación también lo puedes conectar con tu calendario. Y acá en los tres puntos, temas relevantes, ¿no? Ustedes pueden exportar el plan a Excel. También pueden copiar el plan. Si ustedes lo van a usar para crear alguna actividad que se va a repetir en todos sus ciclos, podrían crear un plan de manera inicial y luego copiarlo, ¿no? Cuando ustedes copian el plan, ya no se copian los integrantes, no se copian todas las acciones que han hecho dentro de este plan, solamente se copia la estructura del plan. Y esto va a ser muy beneficioso para poder ahorrar tiempo, ¿no? Y no estar creando un plan desde cero que de repente estuvo muy bien planteado, muy bien ideado, ¿no? En su inicio. También aquí tenemos la parte gráfica, ¿no? Voy a mostrarles cómo es que se ve en el celular, ¿no? Y aquí, si voy a ingresar, a ver, me dan un momento. Vamos a compartir aquí el celular para que ustedes puedan ver cómo se visualiza Planner desde el móvil, ¿no? Y aquí les voy a mostrar un caso real donde ya se viene trabajando con varios estudiantes hace algunos años. aquí está, se está conectando, veamos. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está el móvil. Aquí ustedes pueden ver que tengo todos los planes creados de los estudiantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar este de aquí que estuvo bastante interesante. Vamos a inclinar el celular. Y aquí puedo ver todas las actividades que los chicos han desarrollado. Ok, aquí en la parte superior izquierda, ¿no? Desde el móvil, ustedes van a poder de manera gráfica visualizar y ver cómo van avanzando sus estudiantes, ¿no? En este caso no me muestra las actividades porque ya todas han sido completadas. Pero si yo le doy acá a mostrar completadas, me va a mostrar todo lo que se ha trabajado en clase, ¿no? Entonces, de esta manera, tú vas a poner, tener en la palma de tu mano, ¿no? Y poder gestionar todos los grupos de trabajo, ¿no? Que han ido haciendo sus actividades, ¿no? Aquí tengo otro proyecto bastante interesante también donde podemos ver aquí las actividades completadas, ¿no? Y aquí están por sprints, ¿no? En este caso, como les mencionaba, el uso de metodologías ágiles es de bastante ayuda en estos proyectos. Aquí igual podemos mostrar las tareas completadas, ¿no? En la parte inferior. Y de la misma forma que en la web, aquí tú tienes, puedes ver qué tareas son las que te han sido asignadas. Puedes ver la parte del hub de planner, ¿no? Inclusive podrías quitar de favoritos, ¿no? En este caso todas están como favoritos. ¿Ok? Entonces ahora vamos a salir de acá. Vamos a ir acá. A ver, un momento. Y dejamos esto por aquí. Y continuamos con nuestra presentación. ¿Ok? Entonces aquí ya habíamos visto cómo crear ciertas actividades en planner. Vamos a ver acá de manera visual cómo es que se ve en la computadora, ¿no? Como les decía, aquí yo vengo gestionando, por ejemplo, las tareas de mis alumnos, ¿no? Y ustedes pueden, les va a ayudar bastante a que puedan gestionar los equipos, porque ustedes pueden poner como favoritos, por ejemplo, los equipos que mejor han trabajado. Y luego los pueden usar como ejemplo para el siguiente ciclo que comienza y decirles cómo es que pueden trabajar de manera adecuada sus alumnos. Aquí vamos a ver, este era el ejemplo que les había mostrado, ¿no? En este caso ha sido bastante interesante, ¿no? Porque es un proyecto de desarrollo de una solución móvil, ¿no? En donde los chicos han ido, por ejemplo, agregando sus listas de comprobación y han agregado imágenes, ¿no? Y estas imágenes hacen que se vea de manera interactiva. Seguro que ustedes ya deben haber escuchado otras plataformas, ¿no? Como Trello. Entonces, esto viene más potenciado porque pueden involucrarlo rápidamente al tema académico si es que ustedes ya cuentan con una licencia de Microsoft 365, ¿no? Igual aquí podemos ver que, por ejemplo, dentro de las actividades, ¿no? Se han agregado comentarios, ¿no? Cada vez que creas una nueva tarea, ¿no? Se crea y en forma automática a quien le ha sido asignada la tarea le va a llegar este comentario. Esto quiere decir, por ejemplo, dentro de un equipo tenemos un líder de proyecto, ¿no? De este equipo puede ingresar acá y validar alguna tarea o poner alguna observación. Los permisos para la creación o eliminación de este plan los va a tener quien los haya creado, ¿no? Y esto va a depender bastante de cómo es que vengan trabajando sus chicos. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Por ahora no, Lenny. Ok, ok. Entonces, estas son las funcionalidades que ustedes le pueden dar a Planner, ¿no? También funciona dentro de Teams, como podemos ver aquí. ¿Cómo creo un Planner dentro de Teams? Vamos a aplicarlo aquí. Aquí estoy ya en este equipo, ¿no? Voy a ir acá a Microsoft Planner. Un punto bastante interesante en Microsoft Teams es que ustedes pueden agregar Planner, pero a un canal que sea público, ¿no? Que no sea privado. Cuando ustedes crean acá un canal dentro de un equipo que es privado, no se puede agregar Planner. Planner se ha hecho para canales públicos, ¿no? Entonces, aquí ustedes podrían agregar, ¿no? Aquí, tarea de Planner. Y en automático le aparece la aplicación de Planner, ¿no? Si desean crear un plan nuevo o quieren usar un plan ya existente. ¿Ok? Al ponerle plan ya existente, ¿no? Aquí me aparece la fase de diseños de productos que yo había creado, ¿no? Entonces, yo aquí puedo traer este plan que ya he creado en la propia página de Microsoft Planner, ¿no? Y aquí está. Miren, estamos traiendo el plan a Microsoft Planner, ¿no? Aquí, si ustedes desean tener una mejor vista, pueden ampliarlo ahí. Y si desean ir a la página web de Planner, podrían hacerlo acá. ¿Ok? Ahí vemos las actividades, ¿no? Las actividades que pueden ir avanzando. ¿Ok? Y de la misma forma pueden trabajar con el tema de los depósitos, con los filtros. También pueden ver la parte gráfica, ¿no? Y la parte de la programación. ¿Ok? Entonces, esta ha sido una vista rápida, ¿no? Ahora vamos a regresar a nuestra presentación. ¿Ok? Ahí estamos. Pasamos en la presentación. ¿Ok? Y aquí vamos a... Ya terminamos lo que es la demo, ¿no? Espero que haya sido bastante útil para ustedes y que lo puedan aplicar en crear equipos, en trabajar con sus alumnos, en planificar sus clases, dependiendo del uso que le deseen dar. ¿Ok? Algo más que también me gustaría comentarles es dejarles una invitación. Si en caso les interese los temas de chatbots, los temas de desarrollo de estos agentes conversacionales, puedan unirse a la comunidad, donde aquí vamos a ver bastantes temas interesantes. Ok. Entonces, muchas gracias. Entonces, muchas gracias. Gracias a Fernando. Gracias a todos los que han organizado y llevado adelante este evento y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Quedo atento para poder absolverla. Lenin, por ahora no tenemos ninguna pregunta. Pero cuéntanos, por favor, un poco más sobre tu comunidad. ¿Por qué te entusiasmaste con todo el tema de los bots? Ok. Bueno, particularmente esta comunidad parte de un trabajo de investigación. Allá cuando estuve terminando la universidad, comencé a investigar sobre el tema de chatbots por el año 2016, cuando todavía estas tecnologías estaban recién en fase inicial, aunque ya hace tiempo habían ciertos indicios o avances de lo que eran los chatbots. Y actualmente, como podemos ver, ya se han masificado su uso en un anterior trabajo y propuse la implementación de un chatbot que ha sido bastante útil. En este caso es un chatbot de la Marina Guerra del Perú. En mi pase por ahí desarrollamos un chatbot. Tuve la oportunidad de liderar un equipo de desarrollo de chatbots y fue bastante interesante. Y luego, en el año 2018, a través de las comunidades, logré contactarme con gente de Colombia, gente de México y por ahí armamos esta comunidad. Y hemos comenzado a invitar a speakers en detalle internacional en el tema de chatbots. Y próximamente vamos a invitar a una compañera, en este caso ella es de Chile, nos va a hablar sobre la experiencia de desarrollo en chatbot. Porque muchas veces los que están metidos en estos temas estamos enfocados o creemos que solamente con crear una intención o ponerle una respuesta al chatbot ya está. Pero dejamos de lado el tema de la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, eso también es bastante importante, ¿no? En el canal de YouTube de la comunidad van a encontrar muchos videos interesantes de cómo desarrollar tu design canvas para chatbots, qué herramientas puedes usar para el prototipo de los chatbots y algunas charlas con las diferentes tecnologías que hay para desarrollar en chatbots, ¿no? En mi caso estoy enfocado en lo que son tecnologías Microsoft y también en el ambiente educativo. Este, vengo enseñando esto a los alumnos, ¿no? En los institutos donde estoy trabajando. Super, qué bueno. Y más porque muchas herramientas que de pronto tenemos hoy en día son autoservicio, ¿cierto? Entonces, qué bueno que de pronto las personas se puedan unir también a tu comunidad para entender un poco más de cómo funcionan estos bots, ¿cierto? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, tu experiencia con Power Virtual Agents? Hablando, pues, obviamente, ya del tema de Microsoft. Es una experiencia low-code. No necesitas tener mucha experiencia en el tema de desarrollo de chatbots y los puedes implementar de manera rápida, ¿no? Hay un costo por delante, pero más que eso es la funcionalidad que tiene Power Virtual Agents que puedes conectar con los diferentes canales, ¿no? Y aparte que ya tienes modelos pre-entrenados para que puedas trabajar con los chatbots, ¿no? Actualmente ha salido una plataforma también bastante interesante que es Bot Framework Composer, que hay poca documentación en español. Y, bueno, también estuve viendo ese tema que fácilmente tú de tu chatbot de Power Virtual Agents puedes ir a esta plataforma de Bot Framework Composer, ¿no? En una anterior charla expliqué ello y dónde puedes tú manejar los diálogos, ¿no? De manera más interactiva. Genial, Lenin. De mi parte, de toda la comunidad, te agradecemos mucho tu presencia, por acompañarnos aquí, por compartir tu conocimiento con nosotros. Y, nada, hasta una próxima ocasión que podamos seguir aquí conversando, ¿vale? Te agradezco muchísimo. También a los que nos acompañan aquí, vamos hasta las 9 y 30 horas de Colombia y vamos con la siguiente sesión que se llama Class Notebook más Microsoft Teams, la fórmula perfecta para las aulas del futuro. En esta sesión va a estar con nosotros Fátima Blancas desde México, ¿vale? Lenin, mil gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao. Chau. 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 Chau.